J.A. Angie, mi princesa en las historias de Daddy Yankee, Angel y Zaga publicó un video donde sale bailando la última canción de Daddy Yankee, Problema, y el Big Boss compartió su publicación en sus historias de Instagram, pero quien no fue ajeno a este acontecimiento fue J.Benz, quien también compartió el video de Angel y Zaga colocando el siguiente mensaje. Mi princesa en las historias de Daddy Yankee, J.Benz no puede estar más enamorado de su hermosa novia, por otro lado, Zaga super orgullosa de J.Benz no puedo con tanto amor, J.Benz ha lanzado su nueva canción llamada Nike, su nuevo sencillo ya alcanza las 20.000 reproducciones en YouTube, y Angel y Zaga no podría estar más orgullosa de ello, es por ello que en pleno programa en vivo, esto es guerra, mientras J.Benz cantaba su nuevo tema, Angel y Zaga la votó a la presentación y lo posteó vía Instagram, demostrando una vez más orgullosa que está de su enamorado, por otro lado. Angel y Zaga al borde del llanto tras este accidente a Jota, el guerrero tuvo un tirón en la pierna izquierda y quedó temido en medio del juego frente a Facundo González. J.Benz sufrió una fuerte lesión en plena competencia contra Facundo González cuando volvió a sentir un tirón en la pierna izquierda y quedó sobre la colchoneta en medio del circuito extremo. Angel y Zaga lo apoyó en todo momento al ver que gritaba de dolor. Los paramédicos auxiliaron inmediatamente al hermano de Gino Cereto y la querida negrita estuvo al lado de él mientras se recuperaba. Yo sentí un tirón el día jueves y los paramédicos que dijeron que le dé descanso a la pierna y no lo hice caso, sentí y oí un sonido como si hubiese roto algo, comentó Benzaquén. Durante una de las competencias de Esto es Guerra, el integrante de los guerreros J.Benz sufrió una fuerte lesión en la pierna mientras competía con Facundo González. Ante lo ocurrido, Angel y Zaga acudió de inmediato a auxiliar el guerrero. Luego de unos segundos de iniciar la competencia, J.Benz cayó sobre el suelo mientras casaba por una estructura del circuito de competencia. El personal médico lo revisó de inmediato para conocer su situación. J.Benz manifestó que se encontraba enojado dado que el día jueves sintió un tirón y los médicos le indicaron descansar pero él no hizo caso a la indicación de acuerdo a su declaración. El guerrero espera que no se trate de un desgarro. Por otro lado, no lo pensó. J.Benz reveló cuántos hijos quiere tener en el futuro y su respuesta hizo que Angel y Zaga tenga una inesperada reacción. La negrita quedó impactada por la noticia ya que ella aseguró que en sus planes quisiera tener solo un bebé. Siempre ha dicho que cuando esté realizado yo tendría de 6 a 8 hijos, comentó el hermano de Gino Cereto. El conductor de los combatientes bromeó con el comentario de Benzaquén y le deseó suerte a la guerrera histórica. Recordemos que J.Benz ve un futuro junto a Angel y Zaga y le hizo una romántica promesa en televisión. J.Benz ve un futuro al lado de Angel y Zaga y por ello decidió comenzar una relación con ella. El cantante urbano se encuentra tranquilo junto a la modelo y no ve lejano la posibilidad de casarse y formar una familia con ella. Te lo digo aquí, lo he dicho detrás de cámaras y lo he dicho un millón de veces. Yo no creo en religiones, yo creo en Dios, yo creo en mi relación con él. Si a mí me toca o tomamos la decisión de casarnos mañana o pasado, voy a ser el mejor esposo del mundo, dijo J.Benz en su visita a En Boca de Todos. El hermano de Gino Cereto además no descarta convertirse en padre y si me toca ser papá, mañana o pasado voy a ser el mejor padre del mundo, no me pongo planes, ni digo lo haría. Lo voy a hacer porque simplemente va a llegar cuando tenga que llegar, finalizó el enamorado. Por otro lado, Angel y Zaga le dijo a J.Benz que lo espere en casa y Bruno en la horna hizo una pregunta contundente. J.Benz fue sorprendido en En Boca de Todos con un romántico mensaje de Angel y Zaga y llamó la atención. Un saludo en particular de la modelo que le dijo que lo espere en casa, declaración que Bruno en la horna no dejó pasar. J.Benz acaba de decir nos vemos en la casa, eso quiere decir que ustedes ya conviven, preguntó Bruno en la horna. J.Benz, estoy viviendo con Angel y Zaga, no, no estamos viviendo juntos, claro que no, dijo J.Benz quien se puso nervioso por la interrogante y no quiso responder cuantos días a la semana están juntos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.